La rey trabajosamente de este país, de esta nación, salió de un periodo oscuro de los turantinos de la dictadura militar, donde en algún momento algunas acciones políticas de este país levantaron la bandera, mi olvido y mi perdón. Pero hubo nombres muy claros de nuestra historia, casi presente, del pasado reciente, que miraron con grandeza el avance de la sociedad, y sin renunciar al olvido, sin renunciar al olvido, transitaron un camino de concordia nacional, que fue bien interpretado por toda la fuerza política o por la mayoría de las fuerzas políticas de ese entonces. Nadie puede conocer los crímenes que durante la dictadura se cometieron. Y creo que el más reciente y el último más emblemático fue el del doctor, Vladimir Roslip, en Freyventus, persona a la cual conocí, aprecié y por supuesto conozco a toda su familia. Y la verdad que ese tipo de situaciones duelen y mucho, porque duelen y dañan a la convivencia. Y lo que muchos quisieron hacer, y se mal interpretó, fue establecer como eje un ámbito de concordia nacional. Y acá tuvimos una ley de la pretensión punitiva del Estado, en la cual fue ratificada dos veces por dos plebiscitos. Por dos referéndums, por dos referéndums. Hicieron dos veces dos referéndums y la misma, y esa ley fue, dos veces por la concentración de la ciudadanía y en las dos ocultaciones, fue ratificada. Después vinieron interpretaciones posteriores, tratados posteriores que firmó la República Oriental del Uruguayo, que hicieron que dicha norma se dejara sin efecto y se aplicara, como no se debe hacer, la retroactividad de la ley penal a causas o situaciones que eran muy únicas, pero que minaron la seguridad jurídica del Uruguayo. Entonces, son cuestiones que tenemos que ver con mucho detenimiento y no quitar la tribuna. Yo no conozco el proyecto que hoy está considerando el parlamento y tengo la certeza de que no va a ser ni siquiera aprobado, porque proyectos de ley pueden aprobarse, pueden plantearse muchísimos, pero de ahí a que haya un proceso a nivel de todo el gobierno para que el mismo sea aprobado, yo lo veo bastante difícil porque no reúnen los consensos políticos del momento y de ahora con la cual está transitando el país. Y aparte, porque detrás de esta decisión seguramente podrían llegar a quedar beneficiados, no solamente este pequeño grupo de convictos que hoy están presos en una cárcel, creo que de Domingo Arenas, sino que muchos otros delincuentes comunes, irrecuperables, con delitos graves como el de violación, podrían estar siendo beneficiados por este tipo de normas. Entonces tenemos que ser muy claros. Si acá quienes propusieron este tipo de normas para beneficiar a un conjunto de personas que cometieron determinados delitos, bueno, para eso están otros tipos de leyes y no este tipo de leyes que benefician a un conjunto muy importante de personas que no solamente son los que estarían incluidos en esta situación. Bueno, yo en lo personal no estoy de acuerdo, pero sí tenemos que tener en cuenta los procesos sociales históricos en los cuales se vieron enfrentados quienes en su momento tomaron determinadas decisiones que han sido hasta el momento, poco o menos, ratificadas por dos veces, y me estoy refiriendo a la ley de la pretensión cognitiva del Estado, en la cual, obviamente, en dos oportunidades fue ratificada por la ciudadana. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, señora I. Tiene la palabra la señora de ti, Natalia Martínez. Gracias, señor presidente. Hacer una aclaración simplemente que la conversa, aunque el presidente mire para este lado, no salía de este lado, porque estamos escuchando atentamente y con respeto, como lo venimos haciendo, por más que se grite muchas veces desde su propia banca que estamos faltando al respeto, por eso me saco el tapabocas, porque cuando no supuestamente me río, supuestamente hablo. Entonces, cuando hablo, hablo y me hago cargo. Con respecto a esto, hay crímenes de lesa humanidad que todos sabemos que no prescriben, que hay leyes y hay tratados internacionales que hacen que se deba respetar una ley. Lo que sí debemos hacer es a la altura de las circunstancias y como ediles y edilas de esta junta departamental, en defensa de los derechos humanos, no podemos avalar este tipo de cosas. Y no es agitar tribunas, es simplemente tener memoria y seguir regando por verdad y por justicia, porque este país todavía tiene 196 desaparecidos y un montón de compañeras y compañeros que vivieron esa etapa y esa época bajo la tortura, bajo el exilio, y con todo lo que eso ha traído a lo largo de la vida de esas personas. Los que no saben dónde están sus hijos, familiares, desaparecidos, grupos reconocidos a nivel mundial por la lucha en paz, por saber dónde están sus hijos, sus hermanos, sus nietos y que nosotros desde nuestra fuerza política venimos acompañando desde el primer día. No se trata de agitar tribunas cuando desde un partido político que accede democráticamente a una ubicación dentro de lo que es la política de este país, se proponen cosas tan descabelladas como el contra de los derechos humanos porque salva a algunos pero atenta contra otro montón de gente y provocan. Eso sí es agitar tribunas, eso sí es agitar fantasmas, eso sí es provocar situaciones en las que no queremos estar porque podemos discutir políticamente, ideológicamente, seguramente vamos a estar hoy, mañana y muchas veces en veredas enfrentadas. Pero en esta situación creo que habrá de los que se dicen demócratas, de los que se reconocen republicanos, el repudio y el rechazo a una moción, a un proyecto tan descabellado pero que le falta respeto sobre todo a las víctimas de esa época. Gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, señora Edith, y en la parada de Edith, usted ahora. Gracias, señor presidente. Mi intención es reflejar un poco la memoria de Edith y de todos en general. Tengo que recordar, en primer lugar, que el Partido Nacional no integró el Tribunal Naval. Tuvimos el honor de no ir a pactar con el terrorismo del Estado, cosa que otros sí hicieron y que ellos son la oposición. Partido Colorado y el Tribunal. Donde se votaron tres cosas esencialmente. Primero, la prisión de Luzo Ferreira para ver con la candidata. La liberación del primer álbum de Serendi en segundo lugar. Y en tercer lugar, la no revisión de las barbaridades de la dictadura, asesinatos, etcétera, etcétera. Y eso fue pactado y votado por el Frente Amplio, Partido Colorado y Democracia Cristiana. Eso fue así. Pero, me parece, o no lo sabían o no vivieron en ese momento. Y entonces, pues, absolutamente contradictorio lo que se está planteando hoy. Cuando el que crea esa ley, que el presidente con el más absoluto respeto, tuvo el control de los datos con eso. Presentó una ley. Que, mejor dicho, creó una ley. Y dijo que él no la iba a presentar. Su partido no la iba a presentar. La ley se la daba para que se presentara otro partido. Y el Frente Amplio se comprometía a votarla en contra y a criticarla. Eso fue que esté con la documentación. El día que quiera otro lado del documento, se lo muere. Y lo van a ver acá en la pantalla. Eso fue así. Entonces, y la ley que había propuesto el general Sereni era que, por un año, no hubiera remisionado. Y después se veía que pasaba. Cuando su partido, cuando su partido y por lo orden de él, había votado en el plural y había pactado con los torturadores, había pactado el lado remisionado. Y después no lo hicieron con ti. Eso fue así. Entonces, creo que hoy vení a querer remover eso. Y cuando el señor Lujica, ex presidente de la República, también dijo eso. Que era la última que tuvieran los quietitos presos. Y que si fuera a poder, los hubiese largado. Entonces, me parece absurdo venir a ser acá por pretender, argumentar cosas que ni ellos mismos la apoyaron ni la apoyaron. Por un momento, gracias, presidente. Muy bien. Muchas gracias, señor Edith. Tiene la palabra el señor Edith Hifa. Gracias, señor presidente. Yo quería creer que la media hora previa iba en el fondo del asunto del tema de bajar o no la edad para la prisión domiciliaria. Claro que cuando uno habla y quien lo dice se hace cargo, se metieron o se posaron conceptos que no iban solamente al proyecto. Que no iban solamente al proyecto, señor presidente. En esa media hora previa, señor presidente, en esa media hora previa se tocó. orígenes de los momentos más duros de la dictadura. Se tocó algo del revisionismo, como se hace siempre. Entonces, que acá haya ocho sediles que se van por la tangente hablando de cosas más macro que la baja o no de la prisión domiciliaria en cuanto a la edad, es culpa de la persona que trae el tema de una forma un tanto de previa. Señor presidente, podemos estar discutiendo para siempre en los orígenes de la dictadura que coincidimos todos que fue multicausal. Yo, con que firmas, y muchos me miraban de reojo propios y ajenos para el nuevo principio de la consulta popular por la ley de la Ocina, porque creo, sí, que es una ley que desde el punto de vista legal, señor presidente, es una aberración jurídica. Era la solución para el momento, pero es una aberración jurídica. Y después sí, como la autoridad, nuestra autoridad, sea mucha poca hermana de vosotros y cesa ante la presencia soberana, cuando por segunda vez, sin coerción, sin miedo, entre colaboración habla, uno, los que somos demócratas, debemos obedecer. Sí quiero formalizar, antes de entrar, si estoy a favor o en contra de la propuesta que se hace, que coincido que es simplemente una moción. que coincido, pero tengo que poner en su lugar, en palabras de alguien que es muy invocado por todos, pero escuchado por pocos aquí en esta sala. Señor presidente, señor presidente. Gracias por ver el video. Oye. 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 Y encima de todo otro objetivo, como cosa primordial, la posibilidad de seguir rehabilitándonos prácticamente como ejecutivos promos de organizaciones premiales o como propietarios, propietarios que es el único activo comunista revolucionario del mundo a quien corrompe cada vez compro más inmuebles, propietarios que quieren gozar de su derecho de propiedad sobre seres sociales y mantener una condición de legalidad. El caso de la legalidad de ser legalidad para conformarse cívicamente es autorizada por el gobierno de que han pasado desde hace más de medio siglo. Esto es la tragedia nacional que al país también, a mucha gente la convencieron de que los intérpretes de la voluntad popular, las inquietudes de la gente, eran un mundo muy autodesignados, revolucionarios, transformadores de la institución social, que se reconozca aún muchas veces el primero y hoy están al servicio de cualquier gobierno que asegure en el ejercicio de un control judicial del cual no importa nada en el que es el último periodo. Creo que con eso basta, señor Presidente. Muchas gracias. Muy bien, gracias, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil García. Antes voy a pedir al cumbre que me sustituya un segundo. Gracias. ¿Usted cree, señor Presidente, que yo voy a poder hablar después de ese discurso? Muchas gracias. Pásenla. Muy bien. Viene la palabra entonces de la señora Edil, Natalia Martínez. Gracias, señor Presidente. Otra vez, frente a desviaciones de lo que se habló y de lo que se dijo, creo que no es por falta de conocimiento de las leyes, ni por falta de conocer, capaz que sigue falta conocer la historia real de lo que pasó, la cultura, lo que fue el proceso de pasar de la dictadura cívico-militar a la democracia, que muy bien hacía alusión el otro día de la oposición minoritaria hace un rato atrás. Cuando argumentan con algunas cosas que se dicen o que se escuchan a medias o que les sale el anti tal o cual, desde esta banda no vamos a responder porque lo que hablamos en la media hora previa fue simplemente haciendo referencia a un anteproyecto que presenta Cabildo Abierto. Sobrebajar la edad y que queden libres y que salgan de Domingo Arena, de la unidad 8, los pobres viejitos que están ahí. No me voy a hacer cargo tampoco de algunas cuestiones que se dicen en este recinto porque hay que tomar más como de qué bien. Sabiendo cómo razonan y anteponiendo intereses políticos por encima de los derechos humanos, no se construyen sociedades. Anteponiendo argumentos políticos o alguna grabación no se construye sociedad, muchísimo menos con derechos, con derechos y memoria. Y vuelvo a repetir, este Uruguay le debe, este país, todos blancos, colorados, frenteamplistas, comunistas, ya que les gusta nombrarnos tanto, todos le deben una explicación a 196 familias que todavía no saben dónde están sus desaparecidos. Porque leímos, porque leímos, no se pueden ofender, vertimos parte de lo que dice un abogado sobre el código del proceso penal. No entiendo cuál es la ofensa tan grande, lo dice Charbonia, no lo dice esta en ella, y lo dice Clarito. Si tienen ganas de discutir lo que dice un abogado que tiene otra que larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos, bueno, ahí creo que la soberbia los está pudiendo. La iniciativa de cabildo abierto se enfrenta a mucho de lo que se ha resuelto en varios gobiernos, no solamente en los 15 años de gobierno de la defensa, en muchos gobiernos. De hecho, en el proceso de lo que va este gobierno del Partido Nacional, también ha habido procesados por primer enderezo a humanidad, esto no es capa y no es parte del color político. Y no es bandera, como dijo alguno hace un rato, solamente del Frente Amplio. Acá hubieron desaparecidos y hubieron presos políticos. Y hubieron que tener exilio. Ahí tienen un cuadro. Wilson. Entonces, querer justificar mediante el agravio la solicitud de respeto de los derechos humanos me parece tan bajo, y eso sí es política con pelín muscula, como les gusta decir. Gracias, señor Presidente. Muy bien, señor David. Continuando con la lista de la hora, estoy en la palabra, señor David. Gracias, señor Presidente. Yo quería hacer referencia un poquito a la génesis del proyecto y a lo que se está planteando por parte de cabildo abierto. Yo creo, me concuerdo, que hay que tener bastante cuidado con el tema porque no se puede legislar así tan divinamente en cuanto al tema de la presión domiciliaria. Y yo, la verdad que hasta discrepo, no sé si esto tiene claramente, por haber venido del partido cabildo abierto, un connotado de tinte político porque he hecho, las personas que cometieron crímenes aberrantes, que estamos absolutamente de acuerdo, que son crímenes aberrantes, crímenes de deshumanidad, y delitos que, aprobándola o en el nombre del Estado, en el nombre del Estado, fueron lamentables. Pero también hay que tener en cuenta que el tema de la prisión domiciliaria hoy ya está previsto. Hoy pueden gozar de este beneficio determinados sujetos siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones que se exponen delante de los jueces, se exponen al juez por parte de la defensa del que cometió el delito, del imputado, o de quien fue condenado, que de hecho puede formar parte de lo que son los acuerdos en un juicio agroviado, los acuerdos en una suspensión condicional del proceso. Siempre pensando en que incluso con una parte de la pena cumplida y teniendo determinada buena conducta y teniendo determinados procesos que hayan cumplido, estando privado de libertad, pueda acceder al beneficio de la prisión domiciliaria, que sigue siendo prisión. La prisión domiciliaria sigue siendo prisión. Bueno, ahora, también como sociedad tenemos que pensar, tenemos que ver, tenemos que darnos un debate de qué tipo de cárcel, qué tipo de sistema penitenciario queremos y en qué condiciones está el Estado para hacer frente a asegurarle, a las condiciones mínimas, a todas las personas que están prevalecidas de una condición humana, digna, mínima, para poder afrontar su pena y poder, en el futuro, reinsaltarse o no en la sociedad. Y ahí voy a coincidir con una idea de mi bancada, que le voy a dar un problema, que tiene un bravo, que es Marcelo Tortorella, que planteó que tenemos que tener especial cuidado, porque más allá de los crímenes ocurridos durante el periodo de facto, que repito, no creo que haya alguien que no los condena, tenemos que tener cuidado con los otros crímenes que son tan aberrantes como los cometidos durante el periodo de facto. Violaciones, homicidios especialmente agravados, homicidios, homicidios muy especialmente agravados, delito de violación seguido del delito de homicidios muy especialmente agravados, que tienen medidas eliminativas que pueden ir hasta los 45 años de condena. Que, crean que algunos terminan gozando del beneficio de la presión domiciliaria. Entonces, tengamos más allá de enfracarnos en una discusión que me parece que está buena también y que hay que poner los puntos sobre la encía y es nuestra obligación en esta casa a dar un debate serio sobre los hechos acontecidos, pero tengamos en cuenta también que debemos dar un debate serio sobre el sistema penal que queremos y sobre el derecho penal que queremos y me parece que que poco aporta el debate es en tramos en U en parte de los privados de libertad. Simplemente eso. Muchas gracias, señor Presidente. Muy bien, señor David. Si no, 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 hasta mañana es masa. Gracias, señor. Gracias, Presidente. Bueno, tengo que hacer un agregado, no hubiera querido seguir, pero como se habló de nuestro partido, del acto de Cunabal y demás, es necesario también que a lo mejor, por eso, a lo mejor no es un debate para que nos den cinco minutos, sino noches enteras y no puede ser eventualmente el ámbito para todo eso, en el pacto del Cunabal, si todos hubieran tenido la misma conducta del señor Edil que así lo expresó, probablemente hoy todavía tendríamos la dictadura. Así que cuando usted tiene que elegir entre abrir la cabeza de los que condujeron semejante dictadura, cuando usted tiene que pactar, devuélvanlo el Estado, las instituciones, la democracia, dejernos ser libres, hay que preguntarse si a lo mejor no fue un error. Puede acá hoy decirse porque estamos, el tiempo es ahora, estamos cuarenta y pico de años para adelante. Yo era bien niño y recuerdo que mi madre era una mujer bien bruta del campo, terriblemente digamos, ignorante de esas cosas, escuchaba todos los días los debates porque ansiaba apasionadamente la libertad. Era un niño de una escuela rural. De ahí yo me hice apasionadamente demócrata y después no importa la formación que me dieron, siempre elegiré la democracia. y puedo hablar de algunas cosas porque la ética y la doctrina a la que nos educaron cuando teníamos 16, 17, 18 años era frase como esta, revistes elegir entre la vergüenza y la guerra. Elegiste la vergüenza y lo mismo tendréis la guerra. Esa era la doctrina. El muerto lo declara que era la doctrina. Y un día al final casi cuando me iba volví a la vida civil vení y volví a la vida civil por supuesto. O sea, era grande y comprendía por mis propios medios y mis propias facultades que era mucho mejor intentarlo todo desde la vía de libertad. El ejército es libre pero no me está impreso a cada falta que cometía. Así que me está en el libro. Pero esa es la formación. El día que me fui recordé, miré por última vez una frase que había en la pared de la compañía que integraba yo que era de infantería. Integré una sesión antiterrorista y imagínense las cosas que nos decían y los panos que poníamos adelante para dispararle. Imagínense las personas que eran. Bien, cuando me iba miré por última vez una frase que decía lo siguiente y me parece que si la adoptáramos todos comprenderíamos hacia dónde tenemos que ir todos juntos defendiendo la democracia sin mirarnos con desconfianza entre nosotros si somos demócratas. si permites ahora dice esa frase que el azote de la opresión que bien puede ser una ley como esta que se propone el azote de la opresión te alcance y te flagele recuerda que no tendrás una América libre donde refugiarte y pedir asilo aquí seremos hombres libres o los más despreciados y mortificados esclavos. Cierro comillas nunca me voy a olvidar de esa frase yo quiero ser un hombre libre nunca elegiré el camino de los despreciados y mortificados esclavos que no luchen por la libertad así que nunca estaré de acuerdo con una ley con nombre y apellido que se propuso que ciertamente tendrá que discutir el sistema político y que nos excede largamente pero que no nos inhibe de poder opinar para advertir que no queremos más ese tipo de leyes que no queremos más protectores de traidores que no queremos más beneficios para los que el nombre de la patria y con las armas de la patria que no es lo mismo que todo mataron y asesinaron la salida poco a tiempo un viejo teniente coronel antes de morirse dijo yo lo maté y lo tiré al río negro todos sabemos eso entonces guarda con cometer el error de querer titular lo que se está proponiendo gracias presidente bien señor continuamos en la palabra que somos gracias gracias señor presidente un tema que da para mucho ahora quien puede estar en contra de los derechos humanos quien puede estar a favor de una dictadura nadie mucho menos cualquier político que es el primero en ser callado todo este sistema político que tenemos hoy desapareció durante la dictadura ahora el tema de los presos bien estoy de acuerdo en que no se puede albarrer poner una edad y decir hasta aquí puede tener una prisión domiciliaria ahora lo que si se puede es teniendo en cuenta los derechos humanos justamente porque nosotros no somos dictadores dictaduras que no son desde la izquierda se condenan las dictaduras derechas sin embargo las de izquierda no se las tienen en cuenta y no se toma en cuenta de los derechos humanos aquí señor presidente el partido que gobierna es el partido de las libertades y siempre tendrá en cuenta la democracia la libertad y los derechos humanos y por eso se recibe a todo el mundo señor presidente escuchaba anteriormente que no se tendría que haber recibido a Mercedes de aquí ¿por qué? si tenemos partidos aceptados dentro de nuestra democracia que no no aceptan el sistema republicano y democrático son sistemas totalitarios a los que ellos aspiran y que en su momento como ha quedado claro Wilson Farrell los dejó en evidencia entonces señor presidente lo que hay que hacer aquí en este caso en estos casos que se estamos tratando es tratar caso a caso ¿por qué? porque como yo le decía señor presidente el partido que gobierna no es una dictadura aceptamos la democracia la libertad y los derechos humanos y por lo tanto respetamos la vida y los derechos de todos incluso de los que no la respetan incluso de los que fueron dictadores incluso de los que aspiran a llegar al poder para aplicar un sistema totalitario por todo eso es que nosotros aceptamos y escuchamos a todas las partes señor presidente y en este caso los que nos piden ser escuchados son un grupo que tiene que sin duda tuvo serios y graves problemas con la democracia pero que de la misma forma que no se nos puede juzgar a la red porque todos sabemos que los militares no son todos dictadores de la misma forma que todos los civiles no son demócratas tenemos de una parte y de la otra mezclada y tenemos militares demócratas también y tenemos gente dentro de esos militares de repente que la sufrieron en esta dictadura sin lugar a duda que la sufrieron algunos se salieron otros de repente la sufrieron de adentro entonces los casos no se pueden al barrer dictaminar como si esto fuera una dictadura para eso hay jueces para eso está la justicia y para eso se necesita estudiar caso por caso señor presidente muchas gracias continuando le toca la palabra al señor elito doctor gracias señor presidente yo venía escuchando las administraciones especialmente procedentes de la posición mayoritaria y militaritaria estando en contra precisamente de un proyecto de ley que es un proyecto de ley vinculado a la el beneficio de la presión domiciliaria para determinados y esto va en relación directa señor presidente que es lo paradójico de esta situación porque claro hay que comparar uno puede ser más o menos tiene que ser o más o tiene que ser menos y bajo estas circunstancias tengo que traer a corazón lo dispuesto por artículo 35 de la ley de urgente de consideración que precisamente fue impugnado por un conjunto de ciudadanos integrados por la posición mayoritaria y también el PIC-CNT precisamente el artículo 35 de la ley de urgente de consideración que seguramente no va a haber referéndum pero que pasa estos días establece la inaplicabilidad del beneficio de libertad anticipada para la condición de ciertos delitos y este artículo precisamente refiere y remite remite acá la pena hay que cumplirla y eso lo dice el artículo 35 de la ley referida a los cremegenes contenidos de la ley 18.026 que es la que reconoce los delitos del Estatuto de Roma por lo cual los las personas estas que estamos refiriendo y que se harán referidos desde el proyecto de ley que no han ido y que yo no estoy de acuerdo vamos a aclarar quieren impulsar la de que no salga pero esta norma esta disposición ya está establecida en el artículo 35 de la ley que precisamente el edil que propone el tema y los integrantes de la posición mayoritaria están bombardeando ¿no? están bombardeando por un lado y por el otro entonces no sabemos cuáles son las definiciones no sabemos sinceramente porque un día te dicen una cosa y otro día te dicen otra de acuerdo a lo que les convenga porque eso es la falta de valores entonces que me expliquen señor presidente ¿por qué están impugnando el artículo 35 de la ley cuando el artículo es 35 de la ley lo que hace es que todos tengan que cumplir la pena como corresponde hasta el último día y no hay libertad anticipada para nadie ni condiciones de reclusión diferentes para nadie lo dice el artículo 35 de la ley que la posición mayoritaria está impugnando y dice este también así que bueno ¿dónde estamos parados señor presidente? ¿de aquí al lado de la vereda o de aquí al lado de la vereda? yo estoy en aquí al lado de la vereda yo no quiero no quiero violadores de los derechos humanos no quiero homicidas no quiero violadores de niños y adolescentes que anden libres en la calle lo dice el artículo 35 de la luz donde establece la inaplicabilidad del beneficio de libertad anticipada para la comisión de ciertos delitos donde además están incluidos los delitos de lesa humanidad resultado de la aplicación como está mencionada expresamente en este artículo en la ley del 18.026 entonces derogamos a través del referendo votamos sí por la derogación y dejamos libres a todas estas personas que ellos están condenando y se nos refieren entonces los extremos se juntan acá un proyecto de ley que presenta un diputado del partido camino abierto se junta con las intenciones que dijo en su momento jica pero que también está apoyando el partido de la oposición mayoritaria impulsando la derogación del artículo 35 de la ley de urgente conciliación por lo tanto señor presidente hay que hacerse cabrio y decir las cosas como son y no venir con el oportunismo político rastreo rastreo para venir a esta sala a establecer condiciones que son inasextables para todos nosotros señor presidente voy a pedir aplicación del artículo 63 dado que este tema ha quedado no suficientemente tenemos en consideración el solicitado por el señor de la ley que activo los contactivos que han entrado en la posibilidad o no nada en el sistema de la ley vamos a poner votación pero felicitado por el señor de la ley de la ley de la ley vamos a votar señor de la ley tiene el tiempo la legislativa ya votó ya votó así es así es así es 1430 que la solicitó el señor de la ley la media hora el señor de la ley que solicitó el artículo 94 el señor de la ley sí gracias perdón 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 señor presidente señor presidente queremos que la pasamos al debate porque incluyó otra vez en el error creo yo que incurre en este así va solamente en responsabilizar a alguien no de una de una de una de una muerte que es muy práctico pero señor presidente quiero que me apague la palabra yo soy una de las personas que nunca hablo como antes cuando hablo nunca señor presidente puedo hablar fuerte pero nunca me salgo de la mente ni hablo cuando yo creo que es como responsabilizar a partir de la muerte de las muertes es decir nosotros podemos podemos decir que el ex ministro de Bolón tuvo una mala gestión señor presidente podemos decir que las políticas de seguridad pública no fueron buenas pero nunca van a haber desde esta tribuna decir que prácticamente Bolón y el Estado de la Antigua en cada uno de los que la muerte tuvieron durante la seguridad durante su periodo o hagámosla ahora no corresponde que sean valios o no porque son cosas que o en el periodo pasado que haya sido la culpa de quien estaban al frente de la administración de la persona no gran persona como nombró que le dije decir que la situación de puñalada o de que hubo el periodo fue prácticamente suscitada o fue a placer de quien estaba ejerciendo la autoridad de turno si criticamos que no se esté regulando y que no haya no se haya hecho la suficiente prevención para que eso no pase pero de ahí a cuestionar de que determinada persona no tiene valor por la vía o que un partido no tiene valor por la vía señor presidente porque pasó un hecho desgraciado es como cuando cuando le querían engosar al gobierno mientras tratamos tratando de aparear la situación de pandemia decir que prácticamente que hablaba el presidente de la República contagiado por ahí y que poníamos gracias a él eso es muy vil es muy vil es muy mezquino señor presidente para todo el lado eso es muy mezquino y es falta también de honestidad de honestidad y de reciclosidad a la hora de que le toca a la jornada al tren de amplio señor presidente debería empezar a entender porque tuvo 15 años que gobernar no suele hacer botella nosotros lo consideramos por eso no se puede marcar un gobernante diciendo prácticamente que fue el que pasó el que suscitó el electrocán o no un gran apellido diciendo que esta persona tiene poco valor por la vida porque además de gobernar no hay que hacer la institución las personas y los gobernantes pasan la institución que era señor presidente lo mío simplemente por eso fue que yo pedí el desarrollo del tema posterior otro compañero tendrá pocos argumentos que le da me voy a hablar con el presidente gracias gracias señor presidente si hay algo que de verdad me alegra es que hay algunos que expresan sinceramente lo que piensan y se manifiestan con algunas cosas cuando les conviene y otros que no pueden encontrar lo que son y son eso lo que escuchamos y no vamos a responder porque arrastrenos nosotros si lo que vamos a decir es que en este recinto el día de la interpelación por el tema que hoy se presenta no fue nuestra fuerza política la que sacó el tema de ninguna sociedad no fuimos nosotros porque creíamos conveniente no hablar sobre ese tema pero más o menos el señor intendente dijo veinte veces lo de la puñalada a carácter y lo nombró y no fui yo lo nombró el señor intendente cuando uno acciona hay otra parte que reacciona hay que tener mucho cuidado con algunas cosas que se dicen en este recinto porque no todo es un juego no todo es política rastrera sobre todo cuando hablamos de vida derechos humanos cuando los expone los expone realmente me alegra que la vaca haya votado de mi vida la verdad porque creo que hay algunos seres humanos en todos los sectores soy una convencida de que hay más allá de la forma de ser político que les guste o no les guste la forma en la que hablo que no estoy acá para gustarle a la oposición a lo de especialismo mi función es otra y la tengo muy clara si se respetar cuando se le respeta y si no recibimos respeto vamos a reaccionar de la forma que creamos conveniente pero decir y tratar a las personas de falta de honestidad de deshonestos de rastreos de que hacemos política con las muertes cuando no es así hicimos muchísimas menos de lo que podríamos haber hecho todavía recuerdo algunas puertas de alguna rueda y todo lo que se hizo y también recuerdo las sesiones de esta junta departamental cuando se trataban compañeras de raras cuando en esta junta departamental hubo violencia basada en género cuando hubo denuncias cuando hubo denuncias cuando hubo denuncias en la policía señor presidente yo acepté que lo hicieran cualquier disparate de mi fuerza política y no grité desde esta banca el tema no voy a ir al tema voy a seguir argumentando y diciendo que no estamos de acuerdo con la falta del respeto de algunos civiles haga lo que corresponda los demócratas los demócratas gracias señor presidente el tema que nos concierne fue un poco burrito se tocó el tema de la precarización de los contratos laborales se tocó el tema de la fundación a ganar y de la negociación mediante ONG se habló de una muerte se habló de un poco apego a la vida que parecería dijo en palabras de que hizo uso de los otros mutuos ¿qué quiere decir el intendente? algo gravísimo casi comparar casi comparar con una muerte evitable más porque eso política no se trata de que está al piso y está en un suelo bueno ahí ahí cuando se habla de que el intendente tiene poco apego a la vida por el desgraciado hecho que se convirtió en la muerte de ella de ahí para atrás no se vuelve llegó y se pasó se tiraron al precipicio así al precipicio así de ahí no puede volver para atrás una lástima una lástima porque hablar casi que cargándole la culpa del desgraciado hecho al intendente responsabilizándolo directamente de esa muerte es bravo es bravo yo escuché acá de la precarización del formato LG formato LG que la intendencia le mostró el video y ya ve pero ya no molesta ya no molesta molesta acá estoy hablando de la precarización laboral se habló de la vacunación de la pedir que me ampara la industria laboral se habló de la precarización laboral precarización laboral precarización laboral era lo que había antes en el sistema anterior que no tenía cobertura médica no tenía no estaba ni integrado la jornada ahora están ahora están en la jornada los trabajadores en aquel híbrido que se creó durante algunas de las situaciones pasadas y que sobrevivió a los conchazos donde también se le ha renovado el contrato se le ha renovado con pruebas sobre que ahora están con evaluaciones positivas del Estado y eso molesta y claro que molesta claro que molesta si todo lo que se ha hecho en un año le duele si no es lo que le duele le duele Gracias.